Y con un peso de 135 libras de Canadá, Velvet McIntyre. Y pesando 110 libras de Ponce, Chico Santana. Y con un peso de 245 libras de Florida, Joyce Grayball. Árbitro, el Internacional Tomás Marín Rodríguez, el martillo. Y narrando Joaquín Padín, hijo. Gracias al compañero Elígo González, el lómero es floridano. Solo la campana y salen Chico Santana y Chico Chocolate. Los heranitos al frente, haciendo parejas con dos distinguidas damas. Joyce Grayball y Velvet McIntyre. Arbitrando el encuentro Tomás Marín Rodríguez, el martillo. Ahí contra las cuerdas, Chico Chocolate. Ahí va a entrar Velvet McIntyre, el árbitro la detiene. Va el castigo por parte de Chico Santana contra Chico Chocolate. Lance de esquina y... Lance de esquina y otra Chico Santana por parte de Chico Chocolate. Está haciendo mollero, Chico Chocolate, el santursino. Muy tabladora, muy bonita, otra Chico Santana por parte de Chico Chocolate. Ahí tiene Chico Santana que está tomando ventaja contra Chico Chocolate. Tremendo puntapiado de estómago contra Chico Chocolate. Corriendo con Chico Chocolate, ahí pide relevo a Velvet McIntyre. Tiene que salir del cuadrilátero ahora Chico Santana y tiene que entrar Joyce Grayball. Entra Joyce Grayball al cuadrilátero. Ahí van las cuerdas de Joyce Grayball, llevado allí por parte de Velvet McIntyre. Está en el cuadrilátero, Chico Chocolate. Está en el cuadrilátero, Chico Chocolate. Joyce Grayball está amenazando a Chico Chocolate. Ahí van las cuerdas, Velvet McIntyre. Ahí le está dando el pelo a Velvet McIntyre. Chico Santana, el abierto no se va a perder, le llama la atención. Ahí vuelve a darle el pelo ahora a Chico Santana, a Velvet McIntyre. Se esconde para que el otro no lo vea. Aquí Chocolate y nada. Ahí está contra las cuerdas, Velvet McIntyre. Recibiendo el castigo por parte de Joyce Grayball. Saca de cuerdas contra Velvet. Tremendo golpe al estómago, amigo. Contra Velvet McIntyre. Ahí la levanta a Joyce Grayball, pero cae de espaldas. Se la está volteando ahora. Velvet McIntyre. Ahí va a entrar Chico Santana, el abierto no lo detiene. Ahí está sentada encima de Velvet McIntyre. Y ahí va uno. Sale. Ahí aprovechándose Joyce Grayball contra Velvet McIntyre. Ahí va a entrar el Chico Santana, el abierto no lo detiene. Ahí cogió una chancleta. Chico Chocolate y le va a dar un chancletazo. Ahí va. ¡Wow! Un chancletazo por pan de Chico Chocolate contra Joyce Grayball. Dice que nada. El abierto dice, ¿qué pasó? Se está quejando que le dieron un chancletazo a una nalga. Joyce Grayball. Y Keith Chocolate dice que no. A él que lo registren. Él dice que a él lo registren, que él no hizo nada de eso. Y ella, Joyce Grayball, lo dice que sí. Le enseñó el canto colorado. Joyce Grayball, el abierto. Ahí entra Carlos Santana. Ahí se le está cuadrando a Velvet McIntyre. Me entra el Chico Chocolate ahora. Te saluda el cuadernatro. Chico Santana, rápidamente. ¡Vamos! 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 Ahí está el Chico Santana, nuevamente en el cuadernátero. Buscando el braseo con Keith Chocolate. Ahí. Va a las cuerdas. Ahí fue a pedir relevo donde no era. Lo sorprende ahora Keith Chocolate. A chancletazo limpio ahora Keith Chocolate contra el Chico Santana. Con la chancleta. Ahí va a las cuerdas, Chico Santana. Ahí le coda un candado a la cabeza. Recibe golpe en la cara Keith Chocolate. Por poquito la agarra Joyce Grayball. Saca de cuerdas y catapulta contra Keith Chocolate por parte de Keith Chocolate. Saca de cuerdas y... Pero ahora Keith Chocolate se lo lleve en puesta de espalda. Uno, dos, tres, amigos. ¡Es todo! ¡Se acabó el encuentro! ¡Ven a la campana! Ahí está la victoria para Keith Chocolate y Berber McIntyre. Derrotados Joyce Grayball y Chico Santana, mis amigos. Ahí está el triunfo para... Y ahí viene ahora Keith Chocolate ahora. Ahora viene... Está discutiendo con el árbitro ahora. Pero estamos presenciando, amigos, el momento final ahora. Cámara lenta. En forma repetida. Ahí estamos viendo el final de este encuentro. La cámara repetida. Cámara lenta, perdón. Hasta aquí Superestrellas de Lucha Libre de Capital Sport Promotion en este encuentro. Vamos a una pausa muy importante y volvemos en breve, amigos.